El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peña y Lillo, celebró la captura de los autores del llamado robo del siglo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Santiago en agosto. El secretario de Estado destacó la labor de las policías y del Ministerio Público en las más de 2.600 pesquisas realizadas para dar con el paradero de al menos cuatro de los involucrados. Ya son cuatro los detenidos, sustrajeron 6.000 millones de pesos desde un camión de valores en plena loza del terminal aéreo de la capital. Quiero felicitar el trabajo profesional e impecable del Ministerio Público y también de Carabineros a través de los S9 de Carabineros por los resultados que todo el país está viendo con respecto al llamado robo del siglo, el robo del aeropuerto, con resultados concretos y claros y como siempre lo dijimos que había que confiar en el buen trabajo del Ministerio Público y de Carabineros de Chile y todo el país hoy día puede ver los resultados de esa investigación. Así que en general yo diría que a nombre de todo el país dar las felicitaciones al trabajo de la institución, también por supuesto a los fiscales, al Ministerio Público y eso es lo que necesita el país, que estos delitos no queden en la impunidad y seguir trabajando justamente para tener un país más seguro, más tranquilo. Se hicieron alrededor de 2.600 diligencias por parte del OS9 y con el equipo un trabajo, le decía yo, donde se cruzaron variables, datos, un trabajo de inteligencia importante y se logró precisamente determinar el modo de operar de esta banda criminal y posteriormente la identificación y detención en este momento de 4 personas y la incautación de algunos bienes que se van a dar a conocer en un rato más.